Hola, en este video vamos a preparar un rico budín de pan, aprovechando el pan que no se consumió el día de ayer. Acompañado de tu nieve favorita y verás que rico quedará, aquí en tu canal de... Para esta receta voy a utilizar pan de baguette por su corteza dura, acompañándolo con una rica nieve de vainilla. Para preparar el budín vamos a necesitar... 1 1⁄2 taza de mantequilla derretida, 2 tazas de leche entera, de 3 a 4 tazas de pan de baguette, 2 huevos, 1 tercio de taza de azúcar morena, 1 cucharadita de canela molida y 1 cuarto de cucharadita de sal. Y para la salsa blanca vamos a necesitar... 1 taza de leche entera, 2 cucharadas de mantequilla, 1 cucharada y media de harina, 1 1⁄2 taza de azúcar blanca, 1 cucharadita de vainilla, 1 1⁄4 de cucharadita de sal y por último aceite en aerosol. Primero precalentamos un sartén hondo a fuego medio. Una vez caliente agregamos la leche y esperamos a que se caliente un poco. Cuando la leche se empiece a escaldar, le agregamos la mantequilla, esto es cuando empieza a verse espumoso alrededor. Lo seguimos meneando constantemente durante 3 a 4 minutos más. Cuando la leche quede bien escaldada junto con la mantequilla, es momento de retirarlo del sartén. Lo vaciamos en un recipiente y esperamos a que se enfríe. Mientras cortamos en trozos medianos nuestro baguette, asegúrate de no aplastarlo de más. Yo normalmente le pongo 3 tazas, pero apartamos un poco por si se requiere una más. En este momento precalentamos el horno a 350 grados Fahrenheit o 176 grados centígrados. Ahora en un recipiente agregamos los 2 huevos y los batimos. Después le agregamos la azúcar, la sal y la canela y los mezclamos muy muy bien. Una vez que estén bien mezclados, se lo agregamos a la leche y meneamos hasta incorporarlos muy bien. Ahora rápidamente le agregamos el pan y lo remojamos bien. Yo sentí que le faltó un poco de pan y le agregué una taza más. Después en un recipiente extendido para horno, le rociamos un poco de aceite en arosol. Le vaciamos la mezcla y extendemos el pan por todo el recipiente. Ahora es momento de ponerlo en el horno por 40 minutos. Yo lo puse a la mitad del horno. Cuando hayan transcurrido 25 minutos, empezamos a preparar la salsa blanca. Recalentamos un sartén hondo a fuego medio. Una vez caliente, le agregamos la leche y esperamos a que se caliente un poco. Cuando se haya calentado, le agregamos la mantequilla, la sal, la azúcar y la vainilla. Los meneamos un poco y después le agregamos la harina. Y la meneamos constantemente hasta que empiece a hervir. Y seguimos meneando por 3 a 4 minutos más. Transcurrido el tiempo, apagamos la estufa y la seguimos meneando por un minuto más. Apagamos el horno transcurrido los 40 minutos. El mejor indicio de que está listo es que tu casa empieza a oler muy rico a panadería. Rápidamente lo cubrimos con la mitad de la salsa blanca y la otra mitad la reservamos por si alguien quiere agregarle más. Este postre sabe más rico recién hecho, pero también lo puede servir a temperatura ambiente. Y listo. Este postre recién hecho acompañado de tu nieve favorita sabe riquísimo. La combinación entre lo frío y lo caliente hacen una combinación especial. Y recuerda que no bateando en la cocina es como se llega al sazón propio. ¡Suscríbete al canal!